Hola, mi nombre es Omar Camilo Contreras Arias, actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, gracias a los convenios que tiene la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estoy estudiando actualmente en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, con cursos totalmente nuevos para mí y que ofrecen muchísima calidad académica. De esta experiencia lo más importante que tengo que decir es que es una de esas experiencias en las que tu vida cambia por completo. He tenido la oportunidad de conocer chicos de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de Paraguay y de México. Esta cultura es totalmente nueva para mí, al igual que venir a otro país es una experiencia inolvidable. El campus universitario es bastante amplio y esta universidad cuenta con más de 100 años de trayectoria. Sus facultades ofrecen múltiples carreras, hay muchísima variedad de carreras para estudiar. No me queda más que agradecer a la UPTC por esta grandiosa oportunidad que está cambiando mi vida totalmente. Muchas gracias.